Ellos casi siempre respiran exclusivamente por su nariz, entonces normalmente siempre se les reseca la mucosa de la nariz y pueden tener los cornetes crecidos, pueden tener más moco, pueden tener moquito seco, o un moquito que esté destruyendo un porro de su nariz, haz de cuenta que le estás poniendo una mano en el cuello y lo estás ahogando, pues porque son porros pequeñitos, entonces hay que lubricar esa naricita y sacarle el moco, no sé si tengan perilla, aspirador, con la extremada y la perilla, y la perilla, un aspirador nasal, no sé si los han visto.